Bienvenidos emulaniacos les traigo una selección de los mejores juegos de disparos en primera persona que corren al 99,9% en el emulador PPSSPP. Y el primero de la lista es Call of Duty, Road to Victory es un shooter en primera persona de la segunda guerra mundial para la Playstation Portable. Fue lanzado el 14 de marzo de 2007. Es la tercera entrega portátil de la franquicia, siendo primero en la engas y el segundo en el Pocket PC. El segundo es Code Darm's Contagion es un videojuego de disparos en primera persona desarrollado por el estudio ruso Create Studios. Es la secuela de Code Darm's. Bot in the Cell, Standalone Complex, lanzado en Japón como Kokaku Kidotai, Standalone Complex, Domain of the Hunters, es un videojuego de disparos en primera persona basado en la serie de anime, se estrenó en 2005. Medal of Honor, Heroes 2 es un videojuego de disparos en primera persona para Wii y Playstation Portable que pertenece a la conocida serie Medal of Honor sobre la segunda guerra mundial. Cada juego fue iniciado desde cero para su respectivo sistema. Medal of Honor, Heroes 2 es un videojuego de disparos en primera persona desarrollado por EA Canadá para la Playstation Portable y es la novena entrega de la serie Medal of Honor. Medal of Honor fue lanzado el 23 de octubre de 2006 en América del Norte. Creo que deberías de probarlos todos especialmente los dos meganos Honor. el ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!